¿Por qué no me nombran a mí para nada ahí? Que ustedes como victimarios están pidiendo una reparación de víctimas, ¿ya? Y que Jonier va a dar una suma, una fuerte suma de dinero a ustedes que es de 200 millones de pesos. No, ¿quién dijo eso? Se la voy a enviar para que usted la mire porque me acaba de llegar de información. ¿Y por qué no va a dar, y venga, y por qué no va a dar 200 millones de pesos Jonier a nosotros? Oiga, es que tengo lo que le voy a decir, dinero, eso lo está haciendo el hipoputa abogado que ustedes tienen. Eso lo está haciendo el hipoputa abogado. Ya yo voy a tomar correctivos, ya mi abogado se va a poner enfrente de todas esas cosas porque esas maricas no me gustaron a mí. A él le voy a mandar esa mierda para que la mire.